buenos días buenos días gentes gracias a dios por un día más que nos presta de vida gente así es que ya andamos en la orilla del mabiri alistando el equipo para irnos sobre los parros gentes hoy vengo solo vengo con el compa kiki piki pesca y acá está lupito alistando alistando su equipo tiene el compa kiki ya la gente está preparando gente para la pesca es que quiero buscar la carnada porque hoy le vamos a tirar con pio la mano así es que con troncho de lisa y de compa kiki compa kiki creo que si le ponen la piedra saca así es que así está lupito igual lo que les tiren para abajo del agua sacan así que se les va a mostrar algo bueno bonito en estos manglares preciosos del mabiri gente así es que ánimo su amigo el garcía les saluda gente de la orilla de aquí de el mabiri sinaloa topolampo sinaloa gente es que ánimo ahorita nos vamos al agua y nos vamos de pesca ánimo si hay gente de aquí ya está listo el motor del compa kiki miren vámonos estamos calentando motores qué pronósticos hay para hoy con el viejón de arriba con el viejón de río así es claro que si es así es así es que gente ahí vamos miren las bellezas de aquí del puerto de topolampo gente y sus alrededores miren es una chulada de naturaleza aquí aquí andamos gente son las 8 y media de la mañana no hemos podido encontrar carnada gente pero estamos a mostrarles ahorita va a llegar nuestro tiempo y vamos a encontrarle a mi compa kiki que no se desespera como aquí es que hasta ahora el compa que ya me llamé a él era pargo ya pues pero yo creo que soy el salado gente porque no hemos agarrado carnada ni una licita hemos encontrado hoy estamos a seguirle buscando y a ver que para mostrarles algo bueno hay gente que la pesca del pargo a mano con piola así es que animo gente ahorita que andamos que andamos por la gracia de dios aquí andamos en estos bellos lugares estos manglares preciosos que preciosos pargo es nomás gente miren es nomás es nomás que chulada como no y como no preciosos pargo es que andamos aguitado mi compa kiki pero miren ahí también el pago de la batalla el a la uña petra emociones con el paro que los míos a mí me la jalaron ánimo gente demostrando a esta gente está mi parquito ahora que no hace segundo el otro lo liberamos porque estaba pequeño pero este sí está de orden con para que quiere ánimo gente hoy por el otro voy por el otro otro rey cero en el gente está muy bueno ánimo gente pero más chula de paragon y consecutivo van tres que esté mi compa y miren ánimo gente ánimo pero no más que chula y si no se vio corriendo ahora para acá ah 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 No, 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 no. 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 Casi llenamos la hielera, gente. Y acá no ocupo este, vean, lo echamos a este lado, miren. No ocupo este, vean nomás. La cola nomás, miren. Ánimo, gente. Ahí vamos, ahí vamos. La cola nomás, miren. Aquí venimos, gente de Santa María. Ya terminamos de pescar, ya terminamos de anzueliar, nos fue muy bien, gracias a Dios, sacamos bastantes pargos grandes, puro grande, puro detalle grande, gente. Así es que sí, pues, es que, pues, el compa aquí pesca, pues, a mí ese sí es profesional y, pues, la verdad, ahí traemos varios pargos grandes. Vamos rumbo a allá donde está el parqueadero, gente, donde tenemos la camioneta para posteriormente irnos a Mochis, ahorita les mostramos. Ánimo, gente.